hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno les voy a hablar de este concept de la marca ferrari es un ferrari modelo f42 concept y como dice el título acá un cabalino de otra dimensión bueno esta creación del diseñador powell brex si 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 se usos que bueno difícil de pronunciar busca ofrecer un sucesor a los ferrari más deportivos con una especie de f40 bien venido desde el futuro y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno el presente y futuro inmediato de ferrari está representado en los modelos f8 tributo y el sf 90 stradal este último de este último solamente van a ver 500 unidades y es el más exótico y bueno sin embargo muchos ya piensan ya empiezan a pensar en cómo será el sucesor de la ferrari esa hipercar que volverá a ser el verdadero coche halo de la casa italiana incluso siendo completamente nuevo que vaya mucho más allá y lo cierto que hay propuestas para diferentes gustos se vio hace unas semanas atrás con el con el interesante ferrari stallone y ahora con este impresionante f42 que parece venido de un futuro lejano bueno bueno este impresionante hipercar es obra del diseñador polaco powell brex si si us que no o si se us que algo por ahí no sé cómo se pronuncia ya ha sido el fruto de siete meses trabajos y más que actuar como un posible sustituto de cualquier modelo actual es una propuesta libre cualquier atadura que busca crear el ferrari más salvaje posible y a jugar por su futurista carrocería protagonizada por por sus finos faros su si su esbelta silueta y su agresiva tras parte trasera la cual podría decir de lo que ha conseguido bueno no obstante esta idea nació inicialmente como una especie de una de una nueva versión del ferrari f40 y eso se aprecia especialmente en su propio nombre f42 el mismo diseño su logotipo o en su alerón trasero spoiler aunque queda al final claro que este diseño si toma inspiración del mítico modelo ferrari pero también aporta otras ideas bueno queda claro que esté en este auto que la aerodinámica es su compañero fundamental con un elaborado splitter delantero y un morro con una gran salida de aire que busca pegar el deportivo al suelo aunque donde verdaderamente se ha hecho el resto es en la saga con ya mencionada unida a los guardabarros traseros y que justo debajo está acompañada por una por un enorme difusor trasero y unos tubos de escape diseño vertical y bueno lamentablemente no se volvieron a decir detalles sobre su mecánica y posibles prestaciones aunque ya en imágenes se puede ver realmente rápido seguramente irá por otros derroteros con su próximo gran hypercar que pero se puede soñar que en un futuro lejano o directamente en otra dimensión este ferrari podría ser una realidad y con esto me despido adiós que me fuera chao